La mejor versión de mí está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Es que me arrebataste con tu forma de pensar Pero me llegó un momento, quise ser más fuerte Y ahora estoy convencida que no debo ver De que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque vales mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistes, tampoco lo intentes Si ya sé, creo que vos es lo que me prometes Y ahora estoy aquí